¿Qué pasa? Nay, has tenido el mismo sueño. Por alguna razón creí que sería así. Misha, Lisa y los chicos de la institución tienen la misma mirada. ¿No lo crees? Ellos no eran fuertes, por eso murieron. Nosotros tampoco lo éramos. Por eso no pudimos salvarlos. Nay, ahora no somos débiles, ya no.